Mujeres, prestan atención. ¿Dónde queda la cintura? ¿Aquí o aquí? Mi cintura está aquí, pero los pantalones llegan aquí. ¿Cansada de la grasa abdominal? Presentamos Hollywood Pants, los pantalones que transforman tu cuerpo con total comodidad. Así es, la comodidad de unos leggings, el poder de una faja y el diseño de unos pantalones de marca para lucir hasta dos tallas más delgada en solo segundos. Diseñados en su interior con un textil suave que protege tu piel. Tan elásticos que puedes moverte libremente. Observa, ¿puedes hacer esto con tus pantalones de siempre? Ahora puedes lucir tu mejor figura simplemente cambiando tus pantalones normales por los nuevos Hollywood Pants. Luzco dos tallas menos, son estos pantalones, cubren por completo. El secreto radica en su cinturilla Power Flex, diseñada para reducir tu cintura, aplanar tu vientre, esconder los gorditos laterales e incluso los que están en la espalda. Miren esto, los pantalones van hasta mi cintura, es asombroso. Y gracias a su diseño con talle alto, tus piernas se verán más largas, más estilizadas, más firmes y mejor formadas. Tienen esta distancia de más, por eso las piernas se ven más largas. Y son tan elásticos que se adaptan a la forma de tu cuerpo. Dile adiós a los panties que se salen del pantalón, a los gorditos laterales y al exceso de grasa abdominal con Hollywood Pants. La comodidad de los leggings, el glamour de unos pantalones de marca y el poder de una faja, todo en una sola prenda. Y observa, son increíblemente cómodos. Estos pantalones parecen de diseñador, pero son tan cómodos que se sienten como una pijama. Disponible en tres espectaculares diseños, con botones, con cremalleras y con taches. Tres diseños diferentes para usar en cualquier ocasión. Informal, formal, elegante o casual. Tú decides. Llama ahora y te entregaremos no uno, ni dos, sino tres Hollywood Pants por un increíble precio. Pagas uno, llevas tres. ¿Qué estás esperando? Comunícate ya. Pagas uno, llevas tres. Pagas uno, llevas tres.